Diego, buen día. Consultarte después ya de que hayan pasado algunas jornadas de lo que fue el empate, la semana de trabajo y cómo ya pensás en volver a sumar de a tres el viernes en La Plata. Bueno, con tranquilidad, analizando las cosas que hicimos bien, las que no hicimos bien, trabajando, es una semana corta, recién hicimos hoy un rato de fútbol y tratando de armar todo lo que concierne al partido de estudiantes. Preguntarte si estás en condiciones o si parte de la cabeza tuya del cuerpo técnico está en intentar repetir a los once y si pensás, sin tampoco que sea una cuestión obvia, porque siempre van a pensar en el triunfo, pero si ese empate que sacaron jugando mejor que el rival va a tener mucho más valor si le pueden ganar a estudiantes. Nosotros vamos a repetir equipo porque creo que nos dejó conforme la producción y la idea es ir y tratar de resolver un partido complicado como es el de estudiantes, un equipo que viene peleando ahí con Lanús y que viene haciendo las cosas bien. Después, bueno, veremos hasta dónde nos da. Buen mediodía, Diego. Ahora que hay un poco de estabilidad, que ya pasó el clásico, te quería preguntar si la única meta es acumular puntos o puede ser que vayás incorporando juveniles de a poquito, más aún de los que ya están. Lo digo por casos puntuales, como por ejemplo el de Cáceres que culmina contrato a fin de torneo, el mismo Goye, Mateo que está en veremos. No, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir encarando cada partido como si fuese una final, porque necesitamos hacer puntos. Dentro de esa búsqueda está la inclusión de juveniles, como venimos haciendo, porque creemos que en un futuro tienen que estar jugando, porque el fútbol conduce a inferiores. No se puede todos los años ir a buscar 10, 12 refuerzos. Entonces, para incluir a los juveniles hay que prepararlos. Y estamos en ese proceso. Proceso que viene, que heredamos de inferiores y que vienen de muy buena mano como de Juan Bogoda en tercero y que se están insertando de buena manera en primera edición. Diego, dos preguntas que quiero hacer. La primera, si de a poco ya vas encontrando el equipo que a vos te gusta, con la idea tuya. Y la segunda es, si ya pudiste ver algo de estudiantes, si ya lo estás preparando. Nosotros vamos encontrando el funcionamiento que pretendemos. No es fácil, nos tocó en un momento duro del club, pero ahí vamos, estamos en esa búsqueda. Y de estudiantes sí, ya lo estamos analizando, estamos con las ediciones ahí, ya lo hemos visto, mañana lo empiezan a ver los jugadores para después trabajarlo en campo. Diego, hablás que estás encontrando el funcionamiento. Bueno, obviamente algunas cosas le faltan, como la contundencia. Y además de eso, ¿qué crees vos y qué estás trabajando en esta semana? Bueno, nosotros, yo coincido. Los que generamos, a veces poco, otros mucho, otras mucho, no convertimos. O convertimos poco. Tenemos que tratar de las ocasiones que generamos, darle un porcentaje alto de conversión. que no nos está sucediendo. Bueno, pero ahí estamos. Creo que tenemos que seguir trabajando defensivamente, encontrar la solidez. Si bien no nos convirtieron, no estamos en un... Pasamos por momentos donde por ahí sufrimos. Entonces, corregir eso. En los demás partidos vamos a ver mucho más parecido a lo que fue Frenta Central o lo que fue Frenta Huracán. En lo que viene para adelante, ¿ese es el equipo? Y bueno, la intención nuestra es esa, de poder lograr eso. Después hay veces que lo vamos... El rival te lo permite, a veces que el rival no te lo permite. Pero bueno, estamos en esa búsqueda, en ese piso, para poder empezar a edificar algo más importante. Diego, te quería preguntar por tres jugadores, en el caso del fondo, los dos laterales, tanto el derecho como el izquierdo, Advíncula e Insúa, que han mejorado mucho desde que vos lo pusiste en su puesto natural. Y Jalil Elías, que lo ha potenciado mucho más, un experimentado como Diego Mateo. ¿Qué podés decir vos de estos tres jugadores? Bueno, nosotros, los laterales nuestros, son de característica ofensiva. Y entendí y tardé en llevar a Luis a la posición natural de él, que es la de lateral. Lo vienen haciendo de muy buena manera, no solo por las ofertas que nos dan ahí en ofensiva, sino por el compromiso y el orden que están teniendo en el retroceso. Así que vienen trabajando de muy buena manera. Con respecto al Díaz, es un jugador que, desde la simpleza, desde la intensidad, se ha ganado un lugar y que tiene el compromiso de sostenerlo. Está haciendo sus primeros partidos, lo está haciendo de muy buena manera. La obligación es que lo sostengan el tiempo. Diego, hay una situación que duró aproximadamente 24 horas. Además, habla del presidente ahora, pero consultarte cómo tomaste este interés de Boca Juniors en Maxi Rodríguez. Si pudiste hablar con la fiera en la jornada de ayer en algún momento. Y la información que tenemos varios colegas es que se va a quedar acá en New York. Bueno, no es nada raro que Boca se fije en Maxi, porque es un enorme futbolista. La satisfacción de que he hablado con Maxi y la tranquilidad de que se va a quedar con nosotros. Y la comunicación de que estamos hablando de un jugador, de un sentido de pertenencia hacia la institución muy grande. Un referente, un líder, que en estas acciones lo muestra de cuerpo entero lo que es, lo que siente por esta institución. Así que, en lo personal, es un alivio muy grande de que se quede con nosotros. Bueno, siguiendo con el tema de Maxi, ¿te habría cambiado algo la planificación del partido del viernes? Porque, obviamente, no tenés algún jugador de las características de la fiera. Y sí, era un problema en el que no me paré. Porque, realmente, lo primero que hice es hablar con Maxi y saber su pensamiento. Bueno, me tranquilizó y ahora, si hubiese sucedido lo contrario, tendríamos que armar un equipo, a lo mejor con características de otro futbolista diferentes. Luciano Pozernic te está dando seguridad en el arco, por lo visto, y ha ganado puntos en aquellos dos penales que ha atajado, pero sabemos que volvió a atajar en reserva Ezequiel Luzain. ¿Cómo lo viste al jovenel arquero? Lo vi muy bien a ese. Ha tenido un partido sobrio. Me ha gustado mucho, pero lo más importante es que está sumando minutos. Que él, cuando logre entrar en el ritmo que pretendemos, es un enorme arquero, de una jerarquía muy grande, y seguramente estará a disposición.